Con gran éxito se presentó el sábado recién pasado en el Centro Cívico Municipal de La Ligua la obra Jesucristo Superestrella, mayor ópera de rock de la historia cuyo montaje estuvo a cargo del reconocido Grupo Cultural La Casona de la Hacienda de Catapilco, en el apoyo de la ilustre Municipalidad de La Ligua. La actividad contó con la presencia de unos 200 vecinos, los que llegaron hasta el recinto de eventos para disfrutar de un espectáculo de calidad, resultando para muchos de ellos en toda una novedad, ya que era primera vez que veían la obra totalmente en vivo. Cabe señalar que la trama se basa en la última semana de vida de Jesús de Nazaret, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su crucifixión. La historia está narrada desde la perspectiva de Judas, mostrando el amor incondicional de María Magdalena, una historia donde el poder mundano, el amor y el espíritu se enfrentan a través de la música, el canto y la danza. Dición 464 El Palabino Show El Palabino Dice que eres el GP de laniperación Aún el invernal sin nada, es verdad Aún no esté estando aquí, no vas a pregustar Esther está narrado desde el cuadro y el programa del derecho a la esta La obra que contó con la participación de 11 actores cantantes más 4 integrantes de apoyo fue calificada por los asistentes como un espectáculo de primer nivel que ojalá se pueda replicar en el tiempo. El gestor de la actividad, Miguel Olivares Farías, señaló que era un desafío presentar esta obra sobre todo en esta especial fecha de Semana Santa. Para nosotros es un desafío hacer este tipo de obra. Y sobre todo en esta fecha, recordar una fecha tan importante y obviamente poder compartirla con la gente. Yo creo que esto es cultura y nosotros trabajamos como grupo en eso. Bueno, acá hay de todo, varios profesores, hay gente que es músico, algunas personas que son estudiantes. Nosotros siempre estamos atentos a las personas que se quieren integrar. Por su parte, la directora de la casona de Catapilco, María Teresa Basáez, indicó que este nació hace 7 años, producto de la inquietud de un grupo de amigos en desarrollar actividades que pretendieran a conservar el patrimonio local y fundir la historia y las artes. Asimismo, destacó la excelente recepción del público al trabajo realizado. La verdad que la gente, muy respetuosa, estuvo en silencio y nosotros nos sentimos realizados porque para esto trabajamos. Nosotros trabajamos para que la comunidad reciba lo que nosotros hacemos y también para difundir cultura. Gracias. 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 Gracias.